CANDLE CODE Esta historia es un fiel testimonio de que internet logra atar cabos. Tú lo conoces porque nos pone en contacto con muchas personas en otras partes del mundo, otros porque en su gran tragedia sentimental les pone relativamente cerca a las personas más interesantes. Pero en este caso se suscitó en un foro de imágenes donde se pusieron a hablar sobre una experiencia que había ocurrido en los años 70. Hasta el día de hoy, esta historia que por cierto es verídica, no se sabe si es una cuestión de conspiración entre el entramado profundo y mórbido que oculta ese lado oscuro de Estados Unidos o tiene que ver con una cuestión paranormal. Pero aquí va. Alguien abre un tópico hablando de un show de los años 70, principio de los 70. Obviamente quien escribe es una persona adulta, pero en los foros Chamban va de todo. Se llama Candle Cove, que al español querría decir la vela de la encenada. La encenada, como bien sabrás, es ese espacio entre la arena y el mar. La vela de la encenada. Y hablaba sobre que era un show infantil con piratas. Y da ciertas descripciones. Eran muñecos. No era una animación, eran muñecos. Controlados por hilos. Casi como marionetas, pero tenía ese aire a bajo presupuesto. Pero habla. Y él está pidiendo información a ver si alguien tiene imágenes. Porque se acordó. Recibe una réplica. Candle Cove. Yo me acuerdo también. Yo me acuerdo también de este show. La protagonista era una niña. Una niña que era una marioneta muy bonita. Entonces ella iba al mar y de repente veía un barco que se llama Telauvinstock. Que la traducción quiere decir la fábrica de risas o algo por el estilo. Pero el barco tenía una cara y abrió una boca que decía tienes que ir más profundo. Tienes que ir más profundo. ¿Cuál es la sorpresa de ellos? Que hay una tercera réplica. Yo también me acuerdo de este show. Yo lo veía cuando era niño. Y a mí me asustaban los piratas, dijo esta tercera persona. Porque tenían imagen oscura. Eran extraños. Estaban mal hechos. Pero había un algo siniestro. Entonces la persona que abrió este tópico dice, sí, es verdad. Lo que tú dices me está haciendo acordar. Era un poco oscuro. Era un poco siniestro para hacer un show de niños. Me acuerdo que el villano se llamaba el señor Bigotes. Que eran un par de bigotes con unos ojos encima. Pero eran unos ojos muy rojos. Con una pupila blanca en el centro. Y se quedaba viendo a la pantalla. Se abre una quinta réplica. De una mujer. Yo también vi ese show. Pero les corrijo. El villano no era el señor Bigotes. El villano era un pirata muy grande que era un esqueleto. Y se llamaba el señor Arrancapiel. El señor Arrancapiel llevaba una capa. Que supuestamente estaba hecha con la piel de los niños. Y no le quería hacer nada bueno a la niña que era la protagonista. Se abre otro mensaje más. Se actualiza, se abre otro. Ustedes pueden creer lo que nos dejaban ver cuando éramos niños. Imagínate tú un show así hoy día. Hoy día los demandarían. Los matarían. Pero bueno, eran los años 70. Era una época que Estados Unidos tenía que haber pasado la guerra de Vietnam. ¿Verdad? Y entonces, como habían perdido esa guerra. Y tenían además problemas económicos. Había una crisis económica ya olvidada. La cultura pop presentaba estos programas. Esta consumición visual más oscura. Más de acuerdo a los sentimientos de la época. Pero incluso era muy asqueroso. Una capa hecha con piel de niños. Entonces, están hablando estas cinco o seis personas. Y están alimentando el tópico para que no se desaparezca. ¿Verdad? Y entonces, de repente, otro llega y dice... Yo me acuerdo que el capitán arrancapiel era muy malo y tenía una risa horrible. Era una risa que yo me acuerdo que tenía que estirar el brazo para bajar el volumen. La ruedita del volumen de los televisores viejos. Porque era bastante histriónico. Se nota que no había control de calidad en el programa. Y también había otro personaje que era un hombre gimiente que le faltaba una pierna. Y que en el muñón, amputado, se le veía sangre seca. No es malo ver una persona amputada. Es normal. Pero era ese detalle. Ese detalle mórbido. Que hacía tan terrible esto. Entonces, de repente, empezaron a hablar. Bueno, no estoy encontrando imágenes del show en Google. Ni en Google Images. ¿Se acuerdan de por cuál canal lo pasaban? Y entonces otra persona retroalimentó de esas seis y dijo... Miren, ¿saben una cosa? Ese canal desapareció. Me parece que desapareció porque no lo he vuelto a ver. Y no recuerdo mucho. Y habían otras personas más fuera de este círculo de cinco o seis. Que querían información del show y que estaban colaborando con ellos. Gente joven. Que decía, bueno, pero a ver, denos más. Capitán Arrancapiel. No encuentro nada por Google. ¿Encontraste algo en Yahoo? No. ¿En Altavista? No. ¿En Ispavista? No. Bueno, un misterio. Pasa el tiempo. Y la persona que había abierto este tópico habla con la mamá. Una señora ya muy anciana. De 80 y de L. Y él decide contarle. Mamá, una pregunta. Y tú tienes que saber porque tienes muy buena memoria. Y esto yo lo veía cada vez que podía. Un show que se llamaba Candle Cove. La vela en la encenada. ¿Tú te acuerdas? Entonces la señora, anciana, asiente con la cabeza lentamente y empieza a girar los ojos. Era un show de piratas. Le pregunta. Y el hombre dice, sí mamá. Sí. Eran de muñecos. Sí. Y entonces la mujer sonríe y le dice, esto lo sé porque tú me lo contabas. Tú tenías una imaginación muy grande. Oíste, muchacho. Porque tú lo que hacías era poner un canal extraño donde ponían pura estática y te sentabas ahí por minutos y minutos y minutos imaginando tu show de piratas. ¡Gracias! ¡Gracias!